¿Qué te ha parecido el encuentro? ¿Qué te ha parecido el encuentro de que no ha habido posibilidad de desarrollar ese juego precisamente por el calor? Yo creo que el clima nos toca a los dos equipos, no hay que poner pegas por eso. Si es verdad que hay mucho calor no corría nada de aire, pero bueno, eso es para... ¿Sabes? Tenía la pega tanto el Villa como nosotros. Yo creo que el Villa como equipo tiene un equipazo, para mí es uno de los mejores de la categoría y uno puso las cosas muy difíciles. ¿Cuál es el secreto del lanzarote para estar tan arriba? El secreto es, como la frase típica, partido a partido, no creernos nada. Hacer nuestro partido en casa y se puede rascar algo fuera, pues bien. Y eso es lo que estamos haciendo hasta ahora. Gracias.